Con el fin de garantizar las medidas de seguridad para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este 19 de junio, se realizó el Comité de Seguimiento Electoral con la presencia del Ministerio Público, Fuerza Pública, Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, organizaciones electorales y entes de control. Bueno, una vez más en un Comité de Seguimiento Electoral, aquí lo importante es brindar todas las garantías al elector, saber que estamos dispuestos una vez más trabajando articuladamente con los organismos de seguridad, desde luego con el Ministerio Público, con los organismos de socorro, todas las autoridades administrativas del distrito de Barranca Bermeja y desde luego con la Registraduría, que es la encargada de organizar toda esta fiesta democrática. El objetivo de este comité es brindar tranquilidad a la ciudadanía que saldrá este día a ejercer su derecho al voto, para que sean unas elecciones con transparencia, respetando la democracia. Aquí vamos a seguir trabajando hasta el domingo incansablemente y lo que queremos es que esta jornada democrática se dé de la mejor manera, que haya transparencia, que haya tranquilidad, que haya confianza en el elector y aquí vamos a hacer todo lo posible para que el día domingo transcurra en total calma y que desde luego todos los barranqueños acudan a las urnas y demos, como lo hemos dicho, una vez más ejemplo de que Barranca Bermeja es una ciudad que respeta las instituciones, que acata la democracia. Luis Manuel Toro, secretario del Interior, hizo la invitación a la ciudadanía para que este domingo salga a cumplir con este ejercicio democrático.